Desde la comisión de prensa compartimos una historia que, a pesar de ser conocida, guarda aristas muy novedosas. El episodio al que haremos referencia hoy es quizás el cambio de identidad más preciso y duradero y con un final difícilmente imaginado antes de ser llevado a cabo. Se trata de dos figuras que vivieron en el siglo XV. El noble gallego Pedro Álvarez de Souto Mayor, también llamado Pedro Madruga, y el navegante Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón poco se sabe y mucho se duda acerca de su origen o nacimiento, salvo por registros de su propio testimonio en documentos referidos a intereses o bienes en disputa. Por el lado de Pedro Madruga, poco se sabe y mucho se duda de su final o muerte, salvo por testimonios de herederos en documentos referidos a intereses o bienes en disputas hereditarias. No se conoce el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón y tampoco el sitio de la tumba de don Pedro Madruga, y eso para un noble de semejante linaje es y era un hecho poco común. Ahora bien, por el contrario, tanto del origen o nacimiento de Pedro Madruga como del final y fallecimiento de Cristóbal Colón, se sabe mucho, mucho y está todo debidamente documentado. Según dice César Pérez Gelida y muchos investigadores como Celso García de la Riega y Alfonso Filipota Veledo, Cristóbal Colón nació en Pollo, Pontevedra, hacia 1430, y su nombre de nacimiento era Pedro Álvarez de Sotomayor. En esa época, el único lugar documentado donde aparece el apellido Colón era en Pontevedra. Colón sería el apellido materno de don Pedro Álvarez de Sotomayor, conde de Camiña, apellido que perdió en el momento en el que fue reconocido como hijo legítimo por su padre noble. Lo llamaban popularmente Pedro Madruga porque solía atacar de madrugada para encontrar desprevenidos a sus enemigos. Pedro Madruga recibió educación eclesiástica bajo la tutela de Esteban de Sotelo. Cuando salió del monasterio con 14 años, se hizo a la mar, se marchó a Portugal y allí aprendió todo sobre la navegación portuguesa, que era una de las más avanzadas técnicamente de la época. Muchos años después, su medio hermano, don Álvaro Páez de Sotomayor, el hijo legítimo y heredero de su padre Fernán, ya difunto, que estaba a cargo de señoría familiar y enfrentó series dificultades debido a la revuelta o guerra de la Santa Hermandad o hermandiña, entablada contra los nobles gallegos. Don Álvaro, que no tenía descendencia, llamó en auxilio a su medio hermano Pedro, que estaba en Portugal. En 1468, en Pontevedra, le otorgó el título de señor de la casa familiar y, con 38 años de edad, Pedro Madruga, estrenó su título nobiliario haciéndose líder del ejército de nobles, que terminó derrotando definitivamente a los irmandiños en 1469, un año después. En 1479, Madruga se refugió en Portugal, luego de haber defendido a Juana la Beltraneja en la guerra de sucesión del trono de Castilla, en la que triunfó Isabel, luego llamada la Católica. En 1486, Pedro Madruga dictó testamento en Portugal y se encaminó rumbo a Castilla para pedir el perdón de sus majestades los reyes católicos. Paró en Alba de Tormes para entrevistarse con su amigo el duque de Alba, donde habría hallado la muerte de forma sospechosa sin que quedaran muchas noticias. Hemos hablado del primer implicado, don Pedro Alba de Souto Mayor, conde de Camiña, conocido como Pedro Madruga. Ahora hablaremos del que tiene más monumentos recordatorios, el almirante Cristóbal Colón. El origen de Cristóbal Colón es incierto. Él mismo esquivó a valor de su origen. Existe una carta que se tuvo por auténtica donde dice que nació en Génova, y basados en ese único dato y en el prestigio ascendente de algunas familias de navegantes genoveses, se tomó por verdad sin probar la autenticidad del escrito. La vida conocida de Colón comenzó en Lisboa hacia 1479, en el mismo año que en Lisboa estaba también Pedro Madruga. A partir de ese momento comenzó el periplo por conseguir avales para realizar un viaje de descubrimiento de nuevas rutas a las Indias, como llamaban en esa época toda la zona de China, India e Indochina. Colón fue un marino de magnífica formación teórica, gran cartógrafo y un hombre de gran firmeza, que cuando fracasó en su intento de conseguir el apoyo de la corona portuguesa, fue a solicitar el aval a la corona española. El momento del encuentro con los reyes católicos marca el punto de inflexión entre las vidas de Pedro Madruga y Cristóbal Colón. Según los investigadores citados, quien había sido el noble gallego don Pedro Álvarez de Souto Mayor, conde de Camiña, conocida como Pedro Madruga, inició una nueva etapa de su vida con una nueva identidad, llamándose desde entonces Cristóbal Colón. Los libros de historia dicen que la primera audiencia entre Cristóbal Colón e Isabel la Católica fue en Alcalá de Hinares el 20 de enero de 1486. Pero en el libro de visitas de ese día, aparece anotado el nombre de Pedro Madruga, no el de Colón. Inmediatamente después, Pedro Álvarez de Souto Mayor, conde de Camiña, nuestro Pedro Madruga, desapareció de la faz de la tierra. Se dijo que había muerto en muy extrañas circunstancias en Alba de Tormes el 16 de octubre de 1486, pero más que morir, desapareció, porque no hubo entierro, no se encontró el cuerpo y nadie lo reclamó. Surge por primera vez el nombre de Cristóbal Colón. Se sabe que Cristóbal Colón falleció en 1506 en la ciudad española de Valladolid, tras sufrir un paro cardíaco. Entonces, Pedro Madruga, nacido en 1430 en Pontevedra, murió con el nombre de Cristóbal Colón en 1506 en Valladolid, a los 76 años. Dejaremos los detalles de la vida del gran almirante, que ya es bastante conocida, para otro momento, y nos centraremos en los análisis y los documentos que avalan la afirmación del cambio de identidad. En primer lugar, habría que decir que en la Bajaedad Media era imposible que un desconocido comerciante, genoveso de otra procedencia, fuera recibido personalmente por algún monarca. Sin embargo, sí está debidamente documentado que don Pedro Álvarez Sotomayor, valiéndose de su condición de noble y como cabeza de la familia más poderosa de Galicia, pidió audiencia a los reyes católicos para reclamar la devolución de las posesiones, tierras y bienes que les habían sido arrebatados, como castigo por haber apoyado al bando de Juana la Beltraneja durante la guerra de sucesión del trono de Enrique IV. A cambio, el noble pudo haber ofrecido compartir con la corona de Castillo los secretos de la navegación portuguesa. Hay que tener en cuenta que Pedro Madruga había trabajado 23 años como corsario al servicio de los portugueses. Los mismos años de experiencia nunca comprobada que esgrimió Cristóbal Colón cuando llegó a la Corte. En segundo lugar, existen varias pruebas caligráficas y estudios grafológicos analizados por expertos que afirman que los documentos comparados firmados por Cristóbal Colón y por Pedro Madruga están redactados por la misma persona. En 2013, más de 80 peritos calígrafos concluyeron que Pedro Madruga y Cristóbal Colón son la misma persona. De hecho, la extraña rúbrica que utiliza el almirante está compuesta por varias iniciales que corresponden exactamente con el árbol genealógico de la familia de Souto Mayor. En tercer lugar, hay que decir que el 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe donde los reyes católicos le otorgaron a Cristóbal Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida. También se le concedió un diezmo de todas las mercaderías que hallase, ganase y hubiese en los lugares conquistados. Pero no solo el libro de visitas registra la entrada de Pedro Madruga y no la de Cristóbal Colón. También el cronista de los reyes católicos escribió en varias ocasiones el nombre de Pedro Colón para referirse al almirante. Aparentemente, Colón sería el apellido de su madre. Además, en la corte pasaban otras cosas. El bufón, con la licencia humorística, hacía chistes sobre el asombroso parecido físico entre Pedro Madruga y Cristóbal Colón. Y mientras es verdad que existe un documento que se tuvo por auténtico en el que Colón dice que era genovés, se verificó que es un escrito falso realizado con posterioridad a su muerte. Otro importante tema a tener en cuenta es que el almirante escribió en español con muchos términos, giros, gramaticales y palabras propias de las vias vallas. Además, en la toponimia que Cristóbal Colón dejó a su paso por el Nuevo Mundo, hizo referencia a su posible tierra natal, ya que habría más de 200 vocablos exclusivos de Galicia que se repiten al otro lado del océano Atlántico, como Isla de las Ratas, Punta Pared, Punta Placeres, Ofrade, Punta Lanzada o Pedra Blanca. Los defensores de la teoría de García de la Riega señalan que el almirante habría bautizado nuevos territorios americanos, igual que algunas parroquias de la zona de Pontevedera en la que habría nacido, como Punta Hada, Porto Santo, San Salvador o Punta Galea. Un dato curioso es que Cristóbal Colón, a pesar de sus supuestos orígenes genoveses, no hablaba ni italiano ni genovés. Entonces nos quedan muchas preguntas, como ¿cuáles serían las causas del cambio de nombre? ¿Podría ser una exigencia de los reyes que estaban firmando un acuerdo con un noble que había sido su enemigo en la guerra de sucesión? De esta forma evitarían el incono de los nobles que habían sido leales. O quizás también Pedro Madruga tenía beneficios, ya que primero firmó su testamento y luego simuló una muerte para dejar de ser hostigado por otros nobles gallegos que pretendían sus posesiones. De ser cierta, la teoría de Souto Mayor, Colón se convertiría en uno de los personajes más fascinantes y misteriosos de la historia medieval y moderna europea. Un noble gallego que se habría lanzado a atravesar el océano desconocido a la edad de 62 años y habría regresado a España de su cuarto y último viaje con 74. Son muchas las dudas que se planteas, pero la duda abre el camino de la reflexión y de nuevos conocimientos.